Preciosa sangre, tuyo con amor, sobre ti el dolor, tus penas lloraron, Jesús. Jesús, Jesús, gracias Señor. Hay poder en la sangre, vamos reclame el poder de esa sangre, fluyendo sobre su organismo ahora. Hay poder en la sangre, orden que se manifieste en su cuerpo la sanidad. Solo de la orden en el nombre de Jesús, por el poder de su sangre, que sea ahora mismo su cuerpo tornado a la salud perfecta. Preciosa sangre que me transbordó. Suelte la palabra que le hace sano. Suelte la palabra que aniquila el plan del enemigo. Llámalo, 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 Jesús. Él se entregó por amor a ti, llámalo. Hay poder en la sangre. Vamos, levántalo, decláralo. Que fluya por amor. Declara el poder de la sangre que se sana ahora. El poder de la sangre que corre por tus venas. La sangre de la sangre que corre por tus venas. Me limpió. Contra la operación de espíritus familiares que están en reclamo de tu salud porque han habitado en generaciones anteriores. Hay una sangre que los detiene. Hay una sangre que no permite que prevalezca en ti. Me limpió. Tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Me limpió. Esa sangre me manda tu salud. Esa sangre me saló. Me limpió. Tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó. Hay poder, hay poder en la sangre Que fluya por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Todo demonio le tiene el terror A la mención de la sangre Hay poder, hay poder Hay poder en la sangre Que fluya por amor Hay poder en la sangre Que derramó Tu sangre, tu sangre Señor La sangre que me sanó Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en las naves, hay poder en su sangre, hay poder. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en las naves, el del amor. Este poder está vigente para todo aquel que apela, apela al poder de la sangre. Por el poder de la sangre de Cristo se limpió, se sanó. Dilo tú, pueblo, se libre. Hay poder en las naves. Confiésalo, a ver, dilo fuerte, fuerte, fuerte. Que fluyó por amor. Cántalo, díselo, confiésalo, decláralo. Sangre. Hay poder en las naves. Su sangre tiene poder. Su sangre tiene poder. Su sangre tiene poder. Una vez más, dilo, dilo, dilo. Su sangre tiene poder. Confiésalo, decláralo. Su sangre tiene poder. Hay poder en las naves. Levantamos el poder de la sangre de Jesucristo en este lugar. Sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Hay poder en las naves. Sobre los postes de nuestra casa, sobre los dinteles. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Hay poder en las naves. El destructor se retira de tu vida. El destructor se retira de tu casa. El destructor se retira de tus asuntos. El destructor se retira de tu relación matrimonial. El destructor se retira. El destructor se retira de tu paz. Esa sangre fue derramada para que se rompiera toda atadura en tu vida Satanás no te puede tener atado Esa sangre fue derramada para romper toda atadura Tu sangre me perdonó Tu sangre me perdonó Esa sangre está fluyendo para poner en evidencia La derrota de tu adversario Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Gracias Señor, gracias Señor Porque en el poder de tu sangre Señor Somos el pueblo redimido Somos el pueblo levantado por el poder del amor Por el poder de la justicia de Dios En la sangre del Cordero de Dios Gracias Señor Porque hoy podemos caminar confiadamente en tus promesas Podemos confiar Señor plenamente en tu guía, en tu amor Señor Somos tu pueblo, somos tu pueblo en la sangre del Cordero Y el poder de la sangre Señor Y el poder de la sangre Señor se establece en medio de la casa El poder de la sangre para libertad, para obediencia, para sanidad, para santidad, para consagración, para resurrección Señor Por el poder de la sangre Bendito en tu nombre, bendito en tu nombre Bendito en tu nombre, bendito en tu nombre Todo lo que el enemigo planea Por el poder de la sangre Señor Por el poder de la sangre se le viene abajo Se le viene abajo Se le viene abajo Dios tiene un plan para cada uno de sus escogidos Eso es todo lo que el diablo sabe No tiene los detalles Pero entonces el enemigo se levanta para matarte Para destruirte Hay muchas formas de matarte Te mata físicamente Te mata mentalmente Te mata emocionalmente Te mata profesionalmente Te mata financieramente Mata tu reputación Dios tenía un plan con Moisés Y se levantó un decreto de muerte sobre todo niño Antes de que naciera Pero Dios le permitió nacer Porque cuando Dios te trae Te trae con un plan Y el diablo no es suficiente Para invalidar el plan que Dios tiene contigo Tú has sido señalado y determinado Para prevalecer Ante toda obra que el enemigo levante Ya te lo dijo el Señor Que toda arma forjada contra ti No puede prosperar Ya te lo dijo a ti el Señor Que será condenada toda lengua Que se levante contra ti en juicio Ya te lo dijo el Señor Que el que te acusaba Ya no puede entrar A donde eras acusado ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que los justifica Cristo es el que los justifica El Señor dice Aferrate fuerte y no te sueltes Porque yo te he marcado para prevalecer Prevalecer Miren lo que mires Vea lo que veas Venga lo que venga Yo te he marcado para prevalecer Prevalecer Mantente declarando Que mi plan en ti se cumplirá Háblale al mal panorama Y declarale No importa lo que presente Es panorama Mi Dios me ha dicho Que yo prevaleceré Estás metido Metida en una situación Pero la situación Te va a soltar En cualquier momento Y tú vas a salir De la situación Porque no fuiste llamado A vivir en esa situación Solo ibas a pasar Por el valle de sombra Y de muerte Y Él ya te dijo Que estaría contigo Eso es como cuando A usted lo lleva A una de esas Terribles montañas rusas Usted sabe Porque sabe Que eso inicia Que es un para arriba Para abajo Para atrás Para adelante De cabeza Pero usted llega Al final Y le eso Dios dijo Cuando andes en valle de sombra No veo nada No veo nada No entiendo nada Y de muerte Que tú crees Porque te convencieron Hasta ahí llegaste Satanás no te va a matar Profesionalmente Ni físicamente No te va a matar No te va a matar Nuria Escúchame Bien Dios Te ha Llamado A prevalecer Porque voy a hacer Dice el Señor Contigo Como hice Como la mujer Con la mujer De Samaria Por ti Yo me detengo En la estación Donde tú estás Porque te voy a hacer Faro Que alumbra Y muchos Vendrán a mí Por ti Veo sobre ti Como desciende Una red de pescar Porque esa es El área Y vas a pescar Peces grandes Y peces pequeños Y no va a ser Con caña Es con red Son cantidades Y entonces El diablo Dice A esta hay que Matarla Acomode el lugar Y usted Le va a levantar El dedo profético Y le va a decir Dios ya me dijo Que yo prevaleceré Y háblele A tu cuerpo Y dile Ya nos dijeron Que prevaleceremos Su sangre Su sangre Su sangre Su sangre Su sangre Es el terror Del enemigo Porque si usted Menosprecia La sangre Del Señor El diablo No El diablo Sabe a dónde Lo puso La sangre Derramada Tu sangre El diablo El diablo Tu sangre Me salvó Tu sangre Me salvó Tu sangre Malos tiempos No, 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 no No son malos tiempos Son tiempos Son tiempos Donde Dios Confirmará Que lo que te dijo Es verdad Me perdonó Son tiempos Donde Dios Va a demostrarte Que lo que te dijo Es lo que es Tu sangre Tu sangre Me salvó Tu sangre Me salvó Hay poder En la sangre Hay poder Hay poder Hay poder Que fluyó Por amor Hay poder Hay poder Hay poder En la sangre Dijo el Señor Dijo el Señor En tiempos De oscuridad Para las naciones Sobre ti Amanecerá Jehová Y su gloria Será vista Sobre ti Son tiempos Donde su gloria Será vista Sobre ti Hay poder En la sangre Para ti No es la oscuridad Para ti Es la gloria Acuérdate 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 Hay poder En la sangre Que fluyó Por amor Gracias Jesús Estoy oyendo Al Señor Dice Decir De ahí Te voy a sacar Te voy a sacar Te voy a sacar Así que si te encuentras Ahí Dios te dice Te voy a sacar Si todavía No te encuentras Y vas a entrar Acuérdate De que el Señor Te dijo Antes de entrar Te voy a sacar Y replica Y replica Las palabras Que oíste En momentos De unción Él dijo Que me va A sacar Él dijo Que me va A sacar Voy como Arrastrado Pero Él dijo Que me va A sacar Y eso Lo que vale Porque Él es Galardonador Del que Cree Porque si Le quieres Agradar Créele Porque Podrás Tener Muchos Defectos Pero Creyó Abraham Y le fue Contado Por Justicia Si estás En el suelo Lo que sigue Es levantarse Si algo Terminó Lo que sigue Es comenzar Si estás Detenido Lo que sigue Es avanzar Una cosa Si De parte De Dios Te digo Donde estás Si no estás Cómodo Ahí no es Ahí no es Hay algo Mejor Hay algo Mayor Bienaventurado El pueblo De Dios Que habla Sin ver Lo que verá Porque Dios Le hará Entrar En lo que habló Toda una generación Dijo Nos vamos a morir Aquí en el desierto Nos vamos a morir Aquí en el desierto Nos vamos a morir Aquí en el desierto Se murieron En el desierto Diga De esta oscuridad Veré a Dios Glorificarse Aquí no termina Mi historia Aquí comienza Una Que Dios hace Una historia Fue la de Pedro Que no pescó En la noche Pero otra historia Fue la de Jesús Con Pedro Con Pedro Mismo mar Y pesca milagrosa Señor estoy aquí Al final De mi triste historia Esperando Por la mejor historia Que tienes para mí Porque de donde Yo no saqué nada Sino pérdida Tiempo Esfuerzo Inversión de vida Estoy listo Para que me lleves A mi pesca milagrosa Oh Dios Todo poderoso A Jacob No le gustaba Lea Y le dieron a Lea Pero Lea Le dio hijos La que le gustaba Era estéril Si no te está gustando La parte del proceso Que estás viviendo Esa parte Es la fructífera La que tú querías Era la estéril Dios es sabio Y Dios está por ti Dios está por ti Aleluya 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 Deje Deje que el Espíritu de Dios Le ministre ahora Porque sus hombros Ahora van a ser Descargados Porque su espalda Se va Yo no sé Si esa palabra Existe Pero Descontracturar Deje que el Dios Todopoderoso Le ministre En su interior Una unción De victoria No de triunfalismo Pero de victoria De victoria De victoria De victoria Habrá alguien En esta noche Que le diga Al Señor Señor Yo continúo Creyendo Lo que tú a mí Me has hablado Lo veo lejos Pero continúo Creyéndolo Lo saludo En este momento Adorado Adorado el Señor Adorado su nombre Adorado su nombre En momentos de inspiración El Dios Todopoderoso Suelta palabras Que uno no entiende Solo las habla Y luego cobran sentido Esta mañana Esta mañana Me escriben De Puerto Rico Y me dice Hermana Usted habló En Montesanto Hace alrededor De seis años Señaló en una dirección Y dijo Allí están Las riquezas Que serán Mostradas Puerto Rico Dice Y oyendo La palabra Yo vi En mi celular En la brújula Y usted señaló Al sur En el sur Acaban de encontrar Yacimientos de petróleo Y de gas natural Y ahora Estados Unidos Está con los ojitos Que le brillan Como moneditas De cien pesos Nuevas Cuando María Arrasó El Señor Me llevó Y me llevó Con una proclama Y Dios le decía Puerto Rico Tú eres mía Ya no me acuerdo Lo que dice Pero por ahí La tengo en el iPad Le dijo Vienen cambios En tu vida Y los ojos De Estados Unidos Te mirarán Diferente No te mirarán Como la desvalida Y como la arrimada Porque te volverás Atractiva Pero yo digo las cosas Porque Dios me inspira Y luego las olvido Entonces ayer Me llamó Otra profeta De Puerto Rico Y me dijo Usted lo dijo Después de María En Caguas En la iglesia De Jaime Yupanqui Que Estados Unidos Cambiaría la manera De mirar A Puerto Rico ¿Por qué le estoy ¿Por qué le estoy Diciendo eso? Porque en tiempo De inspiración Se dicen cosas Que uno no entiende Solamente Las recibe A suelta Y después Cobran sentido En cada vida Como 10 años Atrás Se acordarán Ustedes Orando Hacia Puerto Rico Frente a la playa Con intercesores De Puerto Rico Ya yo tengo 30 años De viajar allá El Señor Me decía Del mar Señala el mar Porque del mar Riquezas salen Del fondo Del mar Que serán En su valor Más de la capacidad De la deuda Externa Que tiene Puerto Rico Y yo solté La palabra Y estaba yo Aquí en Costa Rica Cuando una profeta De Puerto Rico Estaba predicando En Heredia Y predica Y estaba ¿Cómo se llama? Bueno Alguien que él Conoce Y Marcela Llama A la casa Y le dice Fano Hay una profeta De Puerto Rico Que está diciendo Que apareció Un galeón En el fondo Del mar En aguas Puerto riqueñas Que tiene Monedas de oro Y que lo que tiene Según la historia Sería suficiente Las mismas palabras Para sacar A Puerto Rico De su deuda Externa En tiempos De inspiración Usted lo necesita No necesita Un profeta A la par Usted lo que necesita Es entrar En tiempos De inspiración Porque en tiempos De inspiración Usted dice Barbaridades Del cielo Y cuando eso Termina Y se le va A usted Aquello Usted dice ¿Cómo me atreví Yo a decir Semejante cosa Y ahora? Pero no No era usted Entonces El tiempo viene Y aquello Se da Me oyó Nuria Donde quiera Que esté La del rincón Tome su asiento Quiero que hablemos Un poco más De esto Tengo un minuto Para inquietar Su espíritu Estábamos hablando El miércoles Pasado Yo quisiera Que usted fuera Para yo no repetir Para no repetir Por respeto A las personas Que vinieron El miércoles Que usted pudiera Sintonizarnos En Elreinoahora.com Buscan El miércoles Pasado Y entonces Escuchen Escuchen Lo que hablamos Pues para que usted Siga El hilo De hoy Entonces Yo le había Pues Hora de Reencontrarte Con tus sueños Ya después Se le explicará A usted Por qué Pero empezamos Entonces a leer Juan capítulo 7 En donde el Señor Dice El que tiene sed Venga a mí Y beba Amén Y entonces dijo De su interior Correrán ríos De agua viva Hoy quiero concentrarme Precisamente En características Hay muchas Pero características De un río Y por qué razón Es que la Biblia Menciona un río Desde Génesis Hasta el Apocalipsis Y Cuáles son las características Que describen La operación Del Espíritu Santo Y sobre todo Cómo Nosotros nos encontramos En una Magnífica Ventaja Espiritual Al tener El Espíritu Santo En nuestras vidas Entonces Al estudiar Arrancamos aquí Al estudiar Acerca de los ríos Nosotros podríamos Comprender Por qué Las escrituras Presentan El mover Del Espíritu Como si fuera Un río El Espíritu Santo Es representado En la Biblia Como un río Como otras cosas Pero como un río El agua Es una de las sustancias Más poderosas De la tierra Yo creo Que nosotros Estamos en eso Bien claros ¿Verdad? Y Lo que en Génesis Se describe Cuando la Biblia Comienza Cuando usted Empieza A leer La Biblia Es Que El Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Nosotros Fuimos Entrenados Hace muchos Años Como 20 años Por un Un hombre Que fue Boina Verde Del ejército De los Estados Unidos Él se llama David Castro El apóstol David Castro Y Fuimos entrenados Por muchos años Por él Y una de las cosas Que a mí Me dejó Fue una ilustración Porque Parte de lo que Él hacía Era conducir Era Pilotear Uno de esos Helicópteros De guerra Y Él nos Explicaba Que Como el Helicóptero No tiene Alas Sino lo que Tiene es Una hélice Grande Y una Chiquita En la Cola Para él Permanecer Sin moverse Tiene que Emplear Toda su Potencia Entonces Nosotros Lo hemos Visto En imágenes Donde Desciende Un poco Y Si está Sobre La hierba La hierba Se hace De esta Manera Por causa De la potencia Que tiene que Usar Para mantenerse Ahí fijo Y que Lo que Dice En el Hebreo Original Es Que el Espíritu De Dios Permanecía Con toda Su Potencia Sobre la Superficie De las Aguas Del abismo Y entonces Lo que estaba Generando Era Un mover Pero un mover Violento Y esto Es lo que Antecede A toda La Recreación De la Tierra Entonces Nosotros Tenemos Que Empezar A entender Cómo Es para Nosotros Esencial Estar Siempre En medio De un Movimiento De aguas Yo puedo Tener una Reunión Con cuatro Cinco Cantos Bien Ensayados Y de ahí No salir Pero si Yo aprendo A mover Las aguas A través De lo que Se está Cantando El espíritu De la Profecía Se desata Y no Solamente Eso Sino que Entra En movimiento Todo el Plano De lo Sobrenatural Hablar Del espíritu De Dios Es hablar De lo Sobrenatural Y en este Momento Mis amados Nosotros Yo creo Que no hay Uno solo Sentado En una De estas Sillas Que no Tenga Un asunto Donde Solo la Intervención Sobrenatural De Dios Se puede hacer La respuesta Y entonces Si somos De eso Si estamos En ese Grupo Nosotros Tenemos que Echar mano A ese Recurso Maravilloso Entonces Como les decía Génesis Comienza Con un Agitar De aguas Para que Inicie Una Acción Sobrenatural Que termina Recreando La tierra Es importante Para nosotros Agitar Las aguas Él hizo Que las aguas Estuvieran En movimiento Un río No es Un lago Te ha visto Esos lagos Que parecen Un espejo Nada se mueve Pero el Señor No usó Un lago Para representar Al Espíritu Santo Es decir No es solo Agua Sino Agua En movimiento Él habló Entonces Constantemente De un río Para empezar El agua En movimiento Usted la ve Ama de casa En la lavadora Y me habla Entonces Del poder Para limpiar Y para purificar Que tiene El agua Que se mueve No así El agua Estancada El agua Que está inmóvil No sirve Para limpiar Pero El agua Que corre Si Malaquías Capítulo 3 Verso 2 Dice así ¿Quién será capaz De resistir Cuando Él llegue? ¿Quién podrá Permanecer De pie Frente a Él Cuando aparezca? Porque Él es el fuego Que se usa Para purificar La plata Y como el jabón Fuerte Que se usa Para lavar Está refiriéndose A la acción Del Espíritu De Dios El agua Sirve entonces Para limpiar El agua Sirve Para regenerar Me gusta Me gusta Explicar Regeneración Por años Aquí Como Un agua Que tiene Abajo Terrones Y que cuando La ponemos Sobre el chorro El agua Va cayendo Y se va Vaciando Y vaciando Y vaciando Hasta que el agua Queda completamente Limpia Y todas las partículas De suciedad Desaparecen Por efecto Del movimiento De las aguas Entonces El agua Es útil Para limpiar Cuando digo agua Piensa en el Espíritu Santo El agua Es útil Para purificar El agua Es útil Para regenerar Y los ríos Justamente Cada uno De ellos Tienen incorporado Un sistema De filtración Para ir Purificando Y para ir Limpiando Los ríos Tienen una fuerte Corriente Y en la corriente Hay poder Entonces el Espíritu Santo Es representado En un río Porque son aguas Que se mueven Pero también Al moverse Son generadoras De poder ¿Qué poder? Lo que usted llama Unción Lo que usted llama El poder Sobrenatural Entonces lo que le estoy Diciendo es Aprenda A mover Las aguas Usted no mueve Las aguas Orando Mentalmente Usted mueve Las aguas Hablando 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 Cantando Alabando Declarando Los versículos Que se sepa Y si solo se sabe Uno Pero ese es el Que le sirve Para lo que usted Está viviendo Repítalo 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 Como aquella hacha De este tamaño Que se voló Un muro Por efecto De darle Y darle Y darle Perseverantemente El tamaño No importa Es la constancia Es la perseverancia Es la determinación Con que nosotros Hacemos esto Te dije que tú te vas O te dije que tú Estás vencido Que no me puedes Hacer daño Ya te dije Que no me puedes Hacer daño Ya oíste Y te lo dije Y te lo vuelvo a decir No me puedes Hacer daño Tú no puedes Hacerme daño Esa perseverancia Rompe Destruye Pero a veces Usted dice Ay ya yo le dije Y no se fue ¿Cuántas veces Usted le dice A un perro Afuera Y sale a la primera Todo obediente Solo el entrenado Entonces Los ríos Tienen una fuerte Corriente Y esto hace Que mantengan Una dirección firme La misma corriente Se los lleva Determinados En una misma dirección Entonces Entonces piense usted En que El movimiento De aguas Del Espíritu De Dios En su vida Le va a proporcionar A usted firmeza Si usted está Lleno del Espíritu Santo A usted lo van a encontrar No un día aquí Y otro día aquí Siempre se va a mantener Ahí 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 Firme 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 Porque hay una corriente Que le está Impulsando Entonces No es de balde Que Dios utiliza Figuras Y símbolos Es para que podamos Extraer Todo el potencial Que tiene Aquella figura Cuando hay una Creciente O una crecida No sé cómo se dice Exactamente Es Uno se asusta De ver La fuerza Que cogen Las aguas Que se yo Ha estado Lloviendo Y de pronto Ese río Que siempre Corre Que siempre Tiene fuerza Que usted No se metería Así nomás Porque tiene Corriente Ahora tiene Más Porque su Caudal Se Se subió Y al subirse Entonces Aquello es más Atemorizante Entre más Esté usted Lleno del Espíritu Santo Y las aguas Del Espíritu De Dios Estén En movimiento Yo no quisiera Estar muy cerca De un río Crecido Porque de solo Verlo en la tele Uno se sorprende Cuando usted Está frente A un río Crecido Frente a la tele Usted ve Que lleva Edificios Que lleva Puentes Que lleva Árboles Que lleva Cosas impresionantes Es el poder Del agua Que se mueve Un agua Caudalosa Un agua Que lleva Una dirección Un agua Que bueno En una crecida Lo que tenemos Es que El río Se desborda Se sale De su lugar Y no hay Nada Que lo pueda Detener Entonces le estoy Hablando No de ríos Yo le estoy Hablando A usted Del espíritu De Dios Y del poder Que tiene Para arrasar Todas las barreras Y todas las murallas Y todos los impedimentos Todos los obstáculos Todos los obstáculos Que usted En este momento Ve Normalmente Usted puede Ver una muralla Puede ver Un edificio Puede ver Un puente Y siempre Ahí va el río Ahí va el río Ahí va el río Pero cuando el río Se crece Ya que el puente No puede mirar Ese río Con los mismos ojos Porque ya El río Se le convierte En una amenaza Ya ese muro No puede ver Con los mismos ojos Ese río Sí Ese río Porque ahora Ya no es El mismo río Ya está en movimiento Ya tiene corriente Ya tiene fuerza Ya tiene un caudal doble Y ya nada Lo puede detener ¿Por qué me está Hablando de esto Hermana? ¿Para qué me está Dando esta tesis De lo que es un río? Porque usted Lo tiene adentro Señor Y porque se Menosprecia Porque usted Prefiere ir O ir a TV Joshua Porque quiere ir A Ay si yo pudiera Ir a tal parte Donde está Oliveira No tengo nada Contra eso Pero usted va A necesitar Ir de profeta En profeta En profeta En profeta Y el asunto Es que usted No tiene De vez en cuando Una situación Usted tiene una vida Y en esa vida Constantemente Se está metiendo El diablo Y constantemente Usted tiene Todo tipo De asuntos En contra Y usted Necesitaría Vivir con un profeta Como un arete Aquí Pero Dios Dice Yo te di El río Lo tienes Adentro Hay gente Que para Que para Tener agua Tiene que ir Donde está el río Y el Señor Y el Señor Dice Tú no tienes Que ir A donde Está el río El río Lo tienes Adentro Está incorporado Busca Ese río Mueve Ese río Haz que Ese río Aumente Su caudal Me está Entendiendo Lo que Le estoy Diciendo Yo voy A dejar Que usted Se vaya De aquí Pronto Pero que Se vaya En esa Idea Si usted En la mañana Se levanta Como Fantasmón Y pretende Tocar el cielo Por lo menos Yo puedo Entender Que a veces Uno se Levanta Así Pero entonces Hable la palabra Señor Estás Aquí Y esa es la razón Por la que Yo estoy En este lugar Estoy en este lugar Para hablar contigo Por una sencilla razón Porque sé Que siempre Me oyes Señor El saber Que tú Siempre Me oyes Es determinante Para mí Porque sé Que aunque me pare De este lugar Y aparentemente Nada haya acontecido Algo comenzó A suceder Señor Te doy gracias Porque la misma persona Que se está acercando a ti No es la persona Que se levantará Dentro de un rato De aquí Irá a empezar Su jornada Seré Más fuerte Seré Más convencida Seré Más protegida Seré Más ungida Que un tiempo antes Y entonces Cuando usted está hablando De eso De pronto Usted Siente que algo Empieza a moverse Es que las aguas Comenzaron a crecer En su interior Porque usted Tenía un riachuelillo Cuando se levantó Pero aquello Comenzó A entrar En su crecida Sea Entendido Siempre le digo A usted Aquí tenemos Solo gente Inteligente Pero necesitamos Gente entendida Si tengo el río Adentro ¿Qué? Tengo que ir A buscar afuera ¿Quién va a poder Ayudarme De una mejor manera? ¿Quién va a ser Más eficaz En términos De lo que yo necesito Que lo que se está Moviendo En mi interior? El Señor Determinó Diseñó Que usted Lo tuviera Adentro Y para eso Pasaron Milenios Para eso Pasaron Siglos Señores Usted dice Que maravilla Ay como Moisés Que entraba En la tienda De la reunión Y hablaba Con Dios Cara a cara Como yo quisiera Y Dios te dice A ti Como hubiera querido Más bien Moisés Tener la experiencia Que tú tienes Conmigo Porque cuando Nosotros leemos Que Moisés Se reunía Lo que tiene Que entenderse Realmente Cara a cara Es Que él estaba En la misma Habitación Que Dios Y eso Lo tenemos Nosotros Todos los días Usted está En la cocina Hablando con Dios Preparándose Un cafecito Está en la misma Habitación que Dios Usted sabe Que está ahí Usted le habla Eso era Lo que él tenía Y el resto Del pueblo No lo tenía Eso el resto Del pueblo Lo podía desear Pero nosotros Tenemos eso Todos los días Y en el momento Que nos dé la gana Entonces ¿Qué es lo que pasa? Él Entraba Al tabernáculo De reunión Y la presencia De Dios Lo abrazaba Lo envolvía Él la sentía Si usted quiere Y él pasaba Ese tiempo Maravilloso Pero cuando Él salía Aquello se disipaba Cuando él subía Al monte La presencia Lo atrapaba Lo envolvía Él la sentía Y cuando él bajaba Estaba lleno De gloria Pero la gloria Se le disipaba Nunca Uno Del antiguo Testamento Tuvo al Espíritu Santo Adentro Donde usted lo tiene Entonces La condición En la que usted Y yo Vivimos En este pacto Es En grado Superlativo Mejor Entonces Usted no puede Pasar Este tiempo Que nosotros Estamos viviendo En lo natural Sin activar El río Es como saber Que usted Tiene millones En el banco Y usted No tiene plata Tiene hambre Y no hace Por donde ir a sacar Le parece a usted Como Como absurdo Exactamente Entonces Dios quiere Que en este tiempo Usted Apele A ese río Que se está Moviendo Es decir Que está corriendo En su vida Ahora El Señor No dijo Que río Sino que los ríos Tienen sus afluentes ¿Verdad? Entonces Por donde el río No entra El río en sí Sus afluentes Se van metiendo Y benefician Otros pueblos Otras aldeas Otros lugares Más pequeñitos La palabra La palabra del Señor Dice De tu interior Correrán Ríos De agua viva Lo que esto Significa Es que para Cada asunto De cualquier Índole Dentro de ti Hay un río Que tiene afluentes Que están diseñados Para darle sustento Y favorecimiento A lo que tú Estás viviendo A lo que estás Enfrentando Y que Dios Espera Que tú entiendas Que tú tienes La capacidad Para salir Por el poder Del Espíritu Santo De ahí A los demonios No les gusta Estar mojados Cuando hay alguien Que se mueve Y que mueve Las aguas Los demonios Le andan De largo Porque usted Se va a encontrar En la Biblia Que los demonios Aparecen En lugares Desérticos En lugares Secos En lugares Áridos Jesús Fue Al desierto Pero fue Porque lo llevó El Espíritu Santo Él iba Lleno Del Espíritu Santo A un lugar Árido Y desértico Entonces No tenía Satanás Ninguna oportunidad Yo le estoy Tendo clave En esta noche Para que usted Aprenda A mover Las aguas Del río Que tiene adentro Satanás Sabe Lo que usted Tiene adentro Ahora Lo sabe Y los demonios No van a estar Sino en la gente Seca A usted No le conviene Tener adentro Un riachuelito Usted Usted sabe Que los ríos Donde quiera Que estén Viven La experiencia De subir Y bajar En cierta Estación Ríos Que nosotros Vemos Que son Caudalosos Ahora Pasamos Y solo Se ve El lecho Del río Eso no Puede pasar Con el río Del Espíritu De Dios Su tarea La suya Es que ese río Este caudaloso Así que usted Busque La llenura Del Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Yo voy a fluir En medio De esta Situación La iglesia Hacía Oración Sin cesar En la casa De Juan Marcos Y ese Fluir Se volvió Caudaloso Y las puertas De la cárcel De Pedro Fueron abiertas Por los ángeles Así que usted Mantenga Ese Caudal Y usted Va a ver La operación Sobrenatural De Dios En la vida Suya En su situación Cuando Pablo Y Silas Se encuentran En una situación Como la que usted Puede tener Ellos solamente Pensaron En mover Las aguas Tenían Revelación Así que le dieron A cantar Usted necesita Alabar a Dios Como nunca Como nunca Como nunca En medio De la prueba Y de la necesidad Tiene que alabar A Dios Como nunca Nadie le dijo Que usted tiene Que tener ganas De cantar Lo que tiene que tener Es la revelación De lo que un canto Ungido Puede hacerle Al que está Favoreciendo La operación Demoníaca En la vida Suya Entonces Oración Sin cesar Mueve aguas Alabanza Y adoración Mueve aguas Parece Firme en la palabra Y comience a disparar La boca suya Se llene de municiones Proféticas Que están en la palabra Y está escrito Y está escrito Y está escrito Y en esto me paro Y esto es lo mío Y usted estará moviendo Y haciendo crecer Las aguas En la vida Suya ¿Le queda claro Lo que le digo? Las aguas Hermanos Pueden bajar Pero usted Entonces Tiene que ir A donde tiene que ir A veces hermanos Las aguas De las montañas Van a alimentar El río A veces se vienen Hasta cabezas De agua ¿Verdad? Pero también La lluvia Cuando usted Empiece a alabar A Dios A adorar a Dios O cuando usted Empiece Manda la lluvia Señor Manda la lluvia De bendición Señor Manda la lluvia Manda la lluvia Esa lluvia Es lo que hace Que crezca El río Tiene Los códigos Para proceder En este tiempo No se deje Secar Póngase Póngase De pie La profecía Mis hermanos Tiene un lugar Muy importante Pero no Supera El fluir Del Espíritu De Dios En ti Un profeta Viene Y le agita Las aguas Y después Se va Pero si usted Sabe Cómo agitar Las aguas Entonces Le fluye La revelación Nunca Tiene que Pasar Por aquí Si no que De pronto Usted se encuentra Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Lo otro No me voy A mover De aquí Voy a buscar En tal parte Voy a tocar Aquella persona Y es El río Que usted agitó Le está dictando Los parámetros Dentro de los cuales Se tiene que mover Enamórese De la visión De vivir En el ámbito Sobrenatural Porque las cosas Están Como para vivir En ese ámbito Dios va A hacer Comprobación De lo que usted Ha creído Y va a confirmar Lo que usted Ha creído David Había visto Algo en su vida Y por eso Levantó un canto Diciendo Aunque un ejército Y a usted Se le vienen Cuarenta viejos Encima Y dice Aquí De aquí Nadie me levanta Ni me saca Y él dijo Aunque un ejército Acampe Contra mí Aunque contra mí Se levante Guerra Yo estaré Confiado ¿Qué fue Lo que le dictaron Sus códigos Internos? ¿Qué fue Lo que le dictaron Desde adentro Las aguas Que se movían? Levantele Sus manos Al Señor Y dígale ¿Dónde está El helicóptero Eterno Que va a mover Las aguas De este abismo Donde está El caos Presentándose Delante De mí ¿Dónde está Aquel Que cambia Un panorama De caos En un panorama De gloria? ¿A dónde Te quiere llevar El Señor Con todo lo que Te está pasando Con todo lo que Tienes que enfrentar O con todo lo que No te está pasando Te quiere llevar A vivir Sobrenaturalmente Que no tiene Para los próximos Meses Tal vez no tiene Recurso Pero tiene a Dios Y Dios Quiere mostrarle Que usted no vive Por ese recurso Sino que vive Por él Y que lo que Usted teme No debería De temerlo Porque usted No vive solo Ni vive sola Porque Dios Ya tiene Todo listo Para protegerlo Guardarlo Y llevarlo Adelante Y sacarlo De ese valle De oscuridad De sombra Y de muerte Te aseguro Que te vas A reír Donde hoy No puedes reír Sino llorar Te aseguro Que vas Que vas a poder Dormir Plácidamente Como un bebé Donde hoy Transcurren las horas Y no puedes dormir Porque la angustia Te está rodeando Pero mañana Pero mañana vas a decir Bendita angustia Que me permitió Conocer al Dios En una faceta Que yo no conocía Si no hubiera Pasado por ese valle De sombra No hubiera Conocido A ese Dios Que resplandeció En medio De la oscuridad Y tú vas A levantar Un canto Y vas a decir Si tu diastra Me ha traído Hasta aquí No vuelvo Atrás Si tu mano Hasta aquí Me ayudó No vuelvo Atrás Yo habito Habito a la luz De tu amor Pues tuyo soy Aquí uno no canta Por cantar Aquí uno Saborea Cada palabra Porque tiene sentido Porque a través De esos cantos El Dios Todopoderoso Fluye en ti Dándote abundante Consolación Y devolviéndote El gozo Para que en ti No falte La fuerza Las aguas Del río Harán Que tu desfallecimiento De hoy Se convierta En vitalidad Y energía Mañana El Espíritu De Dios Te hará Fluir Con gozo Y no sabrás Por qué Porque Dios No tiene nada Que ver Con tu mente Le notifica Tu espíritu Que ya Obró Y tú Lo único Que experimentas Es un gran gozo Una confianza Una tranquilidad Como cuando Creías que te ibas a quedar En el examen Y lo pasaste Pero todo Permanece igual Dios Te notificó Anticipadamente Ya lo hice Y en breve Lo verás Persevera Porque no hay nadie Que persevera Que pierda Prevalece Prevalece Y dile al enemigo Tú eres el que Va a retroceder Tu panorama Es el que Se va a esfumar Tus palabras Se van a disipar En tu boca Ninguna de ellas Se cumplirá En mi vida Porque Él Es escudo Alrededor De mí Porque Él Es mi gloria Y porque Él Es el que Levanta Mi cabeza No temeré De lo que Puede hacerme El hombre Activo 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 el riego En tu interior Espíritu Santo Tú me das El poder Espíritu Santo Tú me das La gracia Espíritu Santo Tú me das La interesa De carácter Espíritu Santo Tú me das La certeza Espíritu Santo Tú me das La estrategia Espíritu Santo Tú me haces Fluir Sencillamente Espíritu Santo Tú me llevas Con precisión Tú me dices Cuáles son Los botones Que tengo Que oprimir Espíritu Santo Tú eres el que Me dice Avanza Y eres el que Me dice Retrae tu mano Porque yo Puse la mía No te voy a decir Que lo verás Hoy o mañana Solo te voy a decir De seguro Lo verás De seguro Lo verás Dios está Entrenando A su pueblo En sobrenaturalidad Utilizando Tiempos malos Tiempos feos Son mis tiempos Para glorificarme Son mis tiempos Para manifestarme Y son mis tiempos Para demostrarte Que yo soy Lo que he dicho ser Así que hemos llamado A este A estas palabras Reencuentro Con Hora de Reencontrarte Con tus sueños Todo lo que Proyectaste Y se te esfumó Se te disipó El Señor dice Pero a mí no Yo sé Lo que proyectaste Es más Yo estuve contigo Haciendo Esa lista Yo te enseñé A soñar De esa manera Bendito Jesús Bendito es su nombre Bendito es su nombre